Hace como 3, 4 años, y la primera vez que estuve con el grupo con que Elfigo estuvo en Florida, yo me acuerdo que era como ir a un evento donde todos ya saben, es como entrar en una jugada ya predeterminada, y ya todos saben qué vamos a hacer, y tú llegas y estás ahí como que, ¿qué iban a hacer? porque a mí no me dijeron, y estás como que mirando alrededor un poco perdido, así pasó. Luego, la segunda vez que fui, fue la capacitación inicial, porque yo fui al seguimiento, y estaba perdido en el seguimiento porque nunca había ido al inicial, y ya en la segunda vez como que dije, ah, ya entiendo mucho mejor. Y en lo personal, lo que estamos viendo aquí ahorita, ha transformado mi perspectiva sobre el evangelismo, la iglesia, y muchas cosas en los últimos 2, 3 años. No que es otro evangelio, no que sea otra Biblia, sino que en traer claridad y enfoque a lo que estamos haciendo. Y esto, la verdad, lo digo para que se animen a también disfrutar, primero Dios, de la misma experiencia. Y lo que Elfigo compartió ahorita sobre pastores, necesitamos estar participando de ambos lados de la relación, nos llevó a varios textos, y uno de estos me llamó en particular la atención. Entonces, antes de ir a entrar en lo que me toca como mío, en cuanto a compartir, quería como que dar seguimiento a lo que dijo el pastor Elfigo, hace un momentito. Todos necesitamos estar en relaciones donde con franqueza, con sinceridad, con transparencia y honestidad, compartamos nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros avances, para apoyar el uno al otro. Nos llevó a 2 de Crónicas 12, y se acuerda, ahorita lo dijo, el nombre del Rey Nuevo en Jerusalén, el Hijo de Salomón, que ascendió al trono. ¿Cómo se llamaba él? Y él consultó con dos grupos. El primer grupo con que consultó eran quiénes? Y después consultó con quiénes. Cuando tú escuchas jóvenes, ¿cómo cuántos años tenían estos amigos jóvenes? ¿Cómo ven? ¿20? ¿Podría ser 25? ¿Hasta 30, tal vez? ¿32? Siento cómo habrán. ¿34? ¿35? ¿Verdad? ¿Un poquito más? ¿Un poquito más? Eso es el libro de Proverbios, pero es otro tema. Vamos en 2 de Crónicas 12, 13. 2 de Crónicas 12, 13. Yo me acuerdo bien de leer este versículo hace 6 años. ¿Alguien allá nos ayuda con la lectura? Porque desde allá la voz llega bien. 2 de Crónicas 12, 13. ¿Qué dice? ¿Fortalecido? 2 de Crónicas 12, 13. ¿Alguien de esta sección? Nos ayuda con la lectura. Carlos, buen amigo suyo. De esta fila. ¿Quién lee el versículo? Y el rey Roboam se consolidó en Jerusalén y siguió reinando. Roboam tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Jehová había escogido de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era, la ama, la ama. ¿Ok? Yo creo que todos los demás tenemos una versión que dice que él tenía 41 años. ¿Ok? Puede haber un detalle allá. El punto es, ¿cuántos años más o menos tenía? 41 años. Y dice el texto del capítulo anterior que consultó con los jóvenes que se habían criado con él. ¿Cuántos años tenían sus co-jóvenes? Yo me acuerdo bien porque leí este versículo el año que cumplí 41. Y dije, todavía soy joven. Todavía estoy dentro. Porque el día que cumplí 40, el mero día en la tienda una señora me dice, oye, joven, y digo, te voy a besar, te voy a besar. Y me mira, ¿qué pasó? Es que cumplo 40 y usted me llamó joven. Es optimista. Pero el año después vi en la Biblia que con 41 todavía la Biblia te llama joven. ¿Se imagina? Hermanos, Troboam tenía 41 años. Y ya con 25 tú dices, no, ya sí sé. Con 30 tú dices, oye, cumplí la mayoría de edad, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años tienen los ancianos que escucharon la sabiduría de Salomón? No tienen 50. Son de otra generación. ¿Me explico? Los ancianos son de 60, 70 y 80. Entonces, si un joven de 41 necesita el consejo de otros, ¿no cree que jóvenes de ahora 47 años necesitamos el consejo de otros hermanos? Y la verdad, eso es, para mí es muy impactante. Otro ejemplo, para reforzar lo que dijo el hermano, lo que dijo es cierto y es importante. En un campamento de jóvenes, yo estaba en la prepa, último año de prepa, y había dos jovencitas que tenían problemas con su papá. De la misma iglesia, yo las conocí el año previo, entonces ya en este año querían hablar conmigo, y digo, mira, en el tiempo de devocional, les hablo. Preparé mi devocional, ya tengo todo ahí, Efesios 6, y estoy listo. Y en el desayuno, el director del campamento dijo, ok, hoy todos van a leer Éxodo 18. Dijo, bueno, todos, pero yo no porque ya, yo soy consejero, ya preparé mi devo, y sé que voy a compartir con estas muchachas. Y dice, mira, mira, quiero ser muy claro, todos, sin excepción alguna, todos leen Éxodo 18. Y dije, pues no, ya preparé eso, yo sí sé. Y me di cuenta que yo quería animar a estas jovencitas a escuchar a su autoridad, pero yo no quería escuchar a la autoridad mía, en cuanto al Debo. Y dije, bueno, pues ya escucharon ellas, ni modo, tenemos que leer Éxodo 18. Y yo no tenía la más mínima idea qué viene en Éxodo 18. ¿Verdad? Ahora, ¿qué viene en Éxodo 18? Petro aconseja a Moisés. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora de la historia? Moisés se fue a Madian, que está bien lejos de Egipto, pasando a Negev, pasando a Edom, como al sur de Moabiamón, al sur de Jordania. Y topa con una jovencita en el pozo y se casa. Versión rápida. Cuarenta años después, regresa a Egipto. Dios lo usa, salva a 603,550 varones, más sus esposas, más sus hijos. Hace el cálculo cuántos son. Y los lleva hacia Sinaí. Su suegro viene en camino desde Madian hacia Sinaí. En el capítulo 19 van a llegar a Sinaí. Justo antes de llegar a Sinaí, Getro los encuentra. Y bendice el nombre de Jehová Dios, porque él ve, uf, con que mi hierro hizo algo. Fíjate. Imagínate, mi hierro hizo algo. Trae dos millones de personas. Dos millones de personas liberadas del país más poderoso del mundo. Y se acerca y dice, oye, Moy, andas muy mal. Te vas a cansar. Tú eres el juez único y tú tienes que escuchar todos los casos. Hay muchos casos. Y muchos fracasos dentro de estos casos. Pon jueces y que te traigan a ti los casos difíciles. Pero que lo resuelva cualquier asunto chiquito entre... O sea, este señor está peleado con la otra sobre la mascota. Moisés, no tienes que meterte en estos detalles. Otro puede hacer eso. Oye, Moisés escuchó la voz de su suegro y fue de bendición. Sabes que este es el devocional perfecto para dos jovencitas que no quieren escuchar la voz de su papá. Porque, ¿cuántos años tiene Moisés? 80. 80. Y este joven de 80 ya ni es joven. No sé, ni en el Pentateuco. Bueno, antes del diluvio. Sí, 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 es cierto. Antes del diluvio. Pero Metusalem ya pasó. ¿Verdad? Mira. Moisés tiene 80 años y escucha la voz de su suegro, no de su papá. Él no es hebreo. Es un madianita. Entonces, hermanos, si Moisés que tiene bastante experiencia en el ministerio ahora, todo recién, pero mucha experiencia tiene. ¿Poder de Dios tiene Moisés? ¿Tiene fe? ¿Tiene humildad? ¿Es el más manso de la tierra? Otros detallitos. ¿Habla con Dios cara a cara? Pero él todavía escucha el consejo de un suegro madianita. Entonces, ¿quién aquí dice? No, ¿sabes qué? Escuchar, o sea, tener relaciones cercanas con otros pastores, con otros hermanos, con otros, ¿sabes qué? Ya soy maduro y ya no necesito ayuda. Bueno, Moisés con 80 todavía escuchaba la voz de un suegro. Entonces, hermanos, sí, la vida cristiana fue diseñada para vivir en comunidad y hay líderes claros en la iglesia. Hay líderes claros ya que los pastores se acabaron. Pero aún así, todos nosotros necesitamos el ánimo, la exhortación, el apoyo, el abrazo, el, hermano, ¿te puedo hablar de algo? Necesitamos eso. Porque incluso Moisés 40 años después, en números 20, es el año que él falla. Moisés es descalificado de meter al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Y la historia que sigue es la muerte de su hermano Aarón con 123 años. Y su hermano Aarón tiene tres más que él, entonces, él ya tiene 120. Y en cada de ese número 20, él y Aarón fallan en su último año del ministerio. Con 40 años en el ministerio, todavía necesitas cuidarte y buenos compañeros. Ahora, en números 20, cuando Moisés pega la roca dos veces, y la pegó dos veces porque la primera vez que la pegó no salió agua, no dice el texto, pero si con la primera sale agua, no la pegas la segunda vez. Y a su lado está su hermano mayor, y ni el uno ni el otro entiende ni interpreta bien que hicimos mal. Entonces, Moisés y Aarón trabajan juntos y en un momento fallan juntos. Necesitamos amistades sanas, profundas, estrechas para ayudarnos porque todos podemos fallar. Y al que piense que esté firme, firme, mire que no caiga. Ok, ahora sí lo que nos toca ahorita. Gracias hermano por esta enseñanza, muy importante. Estamos ahí en la primera o segunda página de los apuntes, es la página tres, ¿tiene número? Ok, página tres. Y quiero que notemos primero que hay cinco pasajes claros que hablan de la gran comisión. No están en el orden bíblico porque quiero enfocarlos en el último pasaje que lo tengo aquí como Mateo, obviamente Mateo va primero en la Biblia, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Pero qué observas? Quiero hacer primero unas observaciones sobre los pasajes que mencionan la gran comisión. ¿Qué observas de estos pasajes? Primera pregunta, ¿cuántos son? ¿Cuántos pasajes son? A ver, ¿son cuatro o son cinco? ¿Tienes permiso de cambiar tu respuesta? Cinco, muy bien, son cinco, de forma unánime, son cinco. Ya. ¿Dónde están? ¿En cuáles libros encuentras la gran comisión? ¿Ok? ¿Encuentras la gran comisión en los evangelios y el libro de Hechos? ¿Ok? Ayúdame a conectar el libro de Hechos con los evangelios? ¿Qué tienen en común? ¿Ok? ¿Quién es el autor de Hechos? Lucas, entonces, encuentras la gran comisión por cuatro autores que escribieron los cuatro evangelios. que escribieron dos libros lo pone en ambos libros. Lucas y Hechos. Ok, pero los cuatro lo llaman evangelistas, los cuatro autores de los evangelios son los que nos dan la gran comisión. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio la gran comisión durante su vida y qué más tienen en común los cinco libros. Ahora, los libros en sí, ya vimos que una conexión de autores. ¿Cuál otra conexión? ¿Cuál género en el término más general? ¿Qué estilo de literatura es cada uno de estos cinco libros? ¿Es profecía? ¿Es apocalipsis? ¿Es carta? ¿Qué tipo de literatura es un evangelio o el libro de Hechos? ¿Son libros narrativos? Son historias. Ok, entonces la gran comisión se ubica en la historia ¿de quién o de quiénes? ¿De quién es la historia que Mateo nos relata, que Marcos nos relata, que Lucas nos relata y que Juan nos relata? ¿Es la historia de Jesucristo? La gran comisión se radica en la historia de Jesucristo, pero Hechos es otra historia. ¿Hechos es la historia de quién? Ok, lo llamamos mucho Hechos de los apóstoles. Quiero leer la Biblia y ver si nos ayuda Hechos 1. Hechos capítulo 1. Porque Lucas al tomar su segundo tomo, Libro de Hechos, hace referencia a su primer libro de esta forma, en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, o teófilo, hablé acerca de todas esas cosas que ¿quién? Jesús comenzó a hacer sus hechos y enseñar sus enseñanzas hasta el día que fue recibido arriba la ascensión, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, según Lucas, el autor de hechos, según el autor de Lucas mismo, o sea, según él, su primer tomo es sobre las cosas que ¿quién? Jesús comenzó a enseñar. ¿Ok? Lucas aquí menciona con cuál evento termina él su evangelio. Ahora está en el libro de Hechos, el libro de los treinta años de la historia de la iglesia, pero iniciando este libro dice, mira, en el primer tratado, yo te relaté lo que Jesús comenzó a hacer enseñar hasta el día que fue recibido arriba, la ascensión. ¿Ok? Entonces, todo eso desde su nacimiento Lucas 2 y el anuncio del nacimiento en Lucas 1 y el anuncio del nacimiento de Juan en Lucas 1 así comienza. Todo eso es lo que Jesús y cuál es el verbo comenzó. Espérame, su nacimiento, su vida, su muerte, su ascensión al cielo es lo que él comenzó a hacer y enseñar. ¿Ok? Entonces, ya escribo el otro libro y ¿qué implica el verbo? El primer tomo es el comienzo, este tomo es ¿qué? La continuación. ¿De quién? De Jesucristo. Son los hechos del Señor Jesucristo ascendido por medio de sus discípulos en el poder del Espíritu Santo. Todavía es Jesús. Es Jesús quien obra, es quien oye, ¿cómo sanaron a este cojo? Ah, si preguntan ¿en nombre de quién? Fácil, ¿en nombre de quién? Este camino gracias a quién? Llamé a Pedro, aquí está Juan, ¿este camino gracias a quién? Jesucristo, o sea, es en él, Jesús es el que está obrando aquí, si estás enojado conmigo, ¿sabes qué? Tu problema es con Jesús, porque yo puedo, o sea, no podemos callarnos, tenemos que hablar lo que hemos visto y oído, entonces, el libro de Hechos es la continuación de la obra de Jesús y las enseñanzas de Jesús, ahora, cómo obra y cómo enseña Jesús desde su ascensión hasta el día de hoy, cómo obra y cómo enseña, cómo, a través de sus discípulos, a través de sus seguidores, a través de la iglesia, y en el poder del Espíritu Santo, que entonces, qué notas sobre los capítulos en los evangelios y el capítulos en el libro de Hechos en que viene la gran comisión, o sea, ya notamos que son libros históricos, ya notamos que son autores de los evangelios, que notas sobre en cuál capítulo de los evangelios viene la gran comisión y en cuál capítulo del libro de Hechos viene la gran comisión, o sea, Marcos capítulo qué, en cuál capítulo viene, en cuántos capítulos tiene, 16, en cuál capítulo viene, es decir, su último capítulo, Lucas, en cuál capítulo viene la gran comisión, 24, cuántos capítulos tiene Lucas, que, Mateo, Mateo, la gran comisión viene en cuál capítulo, en cuántos capítulos tiene Mateo, Juan tiene 21 capítulos, ya sé, 21 es epílogo, porque si lees Juan 20, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre propósito del libro y 21 es como el bono, el capítulo extra, el epílogo, pero hay una conclusión clara en 20, 21 es la restauración de Pedro, o sea, la prisión posterior y la restauración de Pedro, entonces viene en el penúltimo capítulo de Juan pero básicamente en cuál sección del evangelio viene la gran comisión al final pero en hechos cuando viene en el mero inicio y mira tú tienes aquí cuatro libros y todos terminan con la gran comisión libro de hechos comienza con la gran comisión la gran comisión es el enlace entre el ministerio del Señor Jesucristo y el ministerio de sus discípulos es la conexión y lo va a decir de forma explícita ahorita en Juan lo va a decir de forma explícita pero la gran comisión conecta lo que Jesús hacía con lo que tú haces ¿qué haces tú? lo mismo que Jesús Jesús comenzó y él obró treinta años haciendo y enseñando hoy en Naranjos hoy en Chinampa hoy en Zongosola Jesús todavía está haciendo y enseñando todavía está trabajando Jesús y tú eres el medio para que Jesús siga haciendo y enseñando ahora qué hacía Jesús básicamente para resumirlo él hizo discípulos él hizo una congregación y ahora con el cuerpo doctrinal que se llama las epístolas tenemos mucha más claridad sobre su persona sobre su obra sobre la organización y la función propósitos de la iglesia o sea sin las epístolas no está completa la Biblia pero qué está haciendo Jesús hoy él está haciendo seguidores suyos en su vida y su ministerio él se acercaba con uno y decía sígueme y él esperaba que este cobrador de impuestos dejara su mesa con el cambio y la tabla de conteo y la pluma y comenzara a caminar en otro momento está caminando por la ribera del mar de Galilea y ve a pescadores y les dice sígueme y dejan a su papá y al barco y la red y comienzan una vida distinta y nueva de aquí en adelante lo que Jesús hace haré lo que Jesús dice diré y durante este tiempo Jesús toma a personas convive con ellos y ellos captan sus pensamientos sus palabras sus hechos su poder y pronto cuando ellos salen ellos comienzan a hacer lo mismo con otros y en burla en Antioquía dicen mira estos son estos son pequeños cristos estos son cristocitos no hombre ahí va una cristocita otra cristocita ahí va un cristocito pero lo dicen en griego y se llama cristiano o sea estas personas en Antioquía no en Jerusalén pero los discípulos hicieron discípulos y estas personas eran tan semejante a Jesús y tan llenas sus palabras de Jesús y Jesús y Jesús que las pusieron como pequeños cristos porque Cristo se había reproducido tanto en él que parece que eres un Jesús en miniatura gloria a Dios o sea eso fue mi sueño mi sueño fue ser como Jesús y si ahora me lo dices en burla tú no sabes cuánto esto me agrada en una clase que se llama la predicación expositiva yo relato esta historia de mi pastor mi pastor predica sistemáticamente Efesios vamos un libro de Isaías 66 capítulos siéntense unos años porque no vamos a terminar hoy en serio en serio pasamos años en romanos años pasamos y un hermano verde novato y nuevo verde novato y nuevo se acerca después y la verdad en nuestros círculos mi pastor es muy respetado y le hablas bien y con respeto pero este hermano no tiene esta cultura oye yo ya te entiendo ya sé qué haces y así casual y mi pastor ok qué hago no hombre cuando tú estás ahí en el púlpito tu único deseo es decirnos lo que le dice la biblia ya te entiendo y mi pastor dice ah no pues ya me cachaste pero dice que es la elogia más grande que jamás ha recibido que un hermano que no entiende nada de nada entiende que cuando él abre la biblia su único fin es decirnos lo que dice aquí o sea un novato verde entendió que se trata de este libro y de exponer eso de por eso estamos ok mira que o sea el hermanito que lo dijo no entendía la grandeza de su dicho él pensaba que él era un genio que descubrió la metodología del pastor ¿verdad? pero cuando se imagina que alguien para burlarse se dice de ti tú eres un pequeño Jesús tú igualito que Jesús no puede haber más grande grande alabanza o sea mi sueño es ser como él o sea ojalá que fuera tan paciente tan sabio tan tierno tan o sea amoroso tan generoso tan todo y mi más grande frustración es que no soy como Jesús como quiero ser ok y hermanos uno de los sermones que más cuando predicas mucho tú tienes muchos sermones tuyos que no te gustan y unos pocos que sí el bosquejo entre todos que casi más me gusta es primero de Pedro uno uno tres palabras Simón Pedro Apóstol de Jesucristo ahí está el sermón primer punto es Pedro y conoces a Pedro no hombre él anda bien mal dispara ocurrencias abre su boca y habla y después dice qué voy a decir no pues ya habló o sea suelta dichos necios pero para hechos dos se levanta y cae el Espíritu Santo y tres mil se salvan qué pasó sabes que él ahora es apóstol ya no ya no es Pedro ahora es Pedro apóstol cómo explicas que un Pedro se hace apóstol pues estuvo con Jesucristo ahora es semejante a Jesús o sea Jesús toma a los Simones Pedros y los convierte en enviados para ganar almas y transformar vidas y tú y yo somos como Juan Marcos si Juan o sea los hijos de Boanerges oye Jesús llamamos fuego del cielo y los quemamos de una vez porque la verdad no lo han hecho desde Elías vamos a salir en internet hoy mira o sea discípulos de Jesús andan quemando allá y Jesús como que yo vine para ir a la cruz y ustedes quieren quemar a los vivos propusieron quemar a los vivos y más tarde estos discípulos dan sus vidas en martirio y como Esteban están muriendo diciendo Señor perdónalos Señor donde aprendieron orar Señor perdónalos porque estuvieron con Jesús y cuando vieron a él morir aprendieron como morir un martir porque si tú pones a estos hijos de boanejes contra el mundo al principio pues quieren quieren fumigarlos pero al final entregan sus vidas ¿cómo explicas eso? es que estuvieron con Jesús y Jesús Jesús es maravilloso Jesús es glorioso Jesús es es otro es único es santo es bello es sabio y tú y yo somos bien malos con ideas con pensamientos con ambiciones con todo pero cuando tú vives y convives con Jesús y Jesús brota de ti eres otro y eres transformado en la imagen de Dios mismo y la gloria de Dios mismo radia por tu ser porque no eres tú es Jesús quien está haciendo la obra Jesús sigue haciendo eso por medio de personas que son sus discípulos ok Marcos 16 15 Marcos 16 15 a lo mejor alguien lo puede citar y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura cuáles palabras cuál palabra viene repetida dos veces ir por el mundo y predicar el evangelio a el énfasis aquí es el alcance global global de la misión y no tenemos tiempo lujo para ir viendo ninguno de estos con detalles si Lucas 24 no sé si notan en los apuntes los apuntes no son inspirados verdad para que sepan pero cada frase comienza con qué ok el punto es que cada evangelio menciona la gran comisión no hay ningún evangelio sin gran comisión claro no hay ninguna iglesia sin gran comisión claro el libro de hechos pero cada autor tiene su énfasis cada autor tiene su énfasis y el énfasis de Marcos cuando él nos relata las palabras de Jesús es el alcance global ahora Lucas 24 comenzamos en 45 dice así entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo que dice dos verbos padeciese y resucitase de los muertos el tercer día versículo 46 nos habla de la persona y obra de Cristo la persona y obra de Cristo donde menciona su persona fue necesario que quien el Mesías Jesús de Nazaret es el ungido por Dios para reinar sobre el trono de David así abrió el libro en capítulo 1 el ángel dice a María tu hijo será grande y se sentará sobre el trono de su padre David para reinar eternamente dicho esto es aparte clase de escatología el ángel le dice siete cosas si no me acuerdo si no me equivoco todas las cosas que se cumplieron se cumplieron de manera literal y faltan dos cosas el sentarse sobre el reino pensó María que eso es nada más que está en el cielo y entonces cuando tú te salvas te entras en el reino de Dios y ya o pensó María que habría un trono y que Jesús se sentaría sobre el trono en Jerusalén y que su hijo el Mesías el hijo de David iba a reinar que escuchó María o le engañó al ángel porque ganó el reino piénsalo te invito a pensarlo ¿verdad? o sea esto también es literal Jesús va a reinar en Jerusalén sobre un trono y dice Apocalipsis que serán mil años mira ese el ungido ese Mesías va a reinar sobre todo globalmente va a reinar pero lo que el judío no podía los discípulos nunca entendieron y es que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase o sea un Mesías crucificado ¿cómo va a reinar si está crucificado? o sea si otro logró matarlo yo pensaba que él iba a ganar victorias la muerte era su victoria sobre la muerte wow espérame ¿cómo es eso? sí claro gana la muerte venciendo la muerte ah ¿y cómo venció la muerte? pues muriendo ¿cómo venció la muerte muriendo? pues en la resurrección ah pero no la verdad no entendían ¿verdad? que no entendían aunque eso es en Lucas ¿verdad? estamos en Lucas en Marcos Marcos les dice mire o sea en su relato dice y esto les decía claramente tres días o sea Jesús dice voy a Jerusalén seré entregado en las manos de los principales de la sinagoga del templo de la sinagoga y seré entregado en las manos de los oficiales romanos para ser crucificado y resucitar el tercer día y los discípulos están como que ¿pero qué simboliza eso? ¿qué? templo judío romano crucifixión tres días o sea todo eso es literal no entendían la obra del sufrimiento no entendían la obra de la resurrección ahora el versículo que sigue versículo 47 es necesario la muerte es necesario la resurrección ¿qué más es necesario? y ahí otra vez es su persona el anuncio de su persona y obviamente su obra porque 46 y 7a mencionan su persona y obra ahora 47 también continúa ya mencionó la persona y obra de Cristo ahora enfatiza la respuesta la respuesta al mensaje ¿cuál respuesta a la persona y obra de Cristo tenemos en 47? ¿cuál es la predicación? o sea cuando uno predica su nombre ¿cómo debe el oyente responder según versículo 47? en arrepentimiento ahora cuando uno se arrepiente ¿qué resulta en su vida? frase siguiente el perdón ok entonces ves su persona y obra y ahora ves la respuesta a quién es y qué hizo su persona es quién es su obra es qué hizo es el Dios encarnado quien murió en la cruz y resucitó habiendo pagado por los pecados y ganando la victoria definitiva sobre el mal y el acceso al Padre y la vida eterna si tú quieres tus pecados perdonados ¿qué tienes tú que hacer? ok pero para que se arrepientan ¿qué deben sus discípulos hacer? predicar que por eso se llama la gran comisión ¿verdad? es necesaria la predicación y en todas las acciones otra mención del alcance global comenzando en Jerusalén ok entonces versículo 47 comenzando desde Jerusalén menciona la expansión geográfica la expansión geográfica que esto va a comenzar en Jerusalén pero luego va a ir al mundo entero vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto o sea va a comenzar en Jerusalén y luego llegará a todas las naciones ok unos elementos Juan capítulo 20 y aquí como es típico de Juan la expresión es tan sencilla que tal vez no hemos notado la gran comisión o la la encomienda que Juan da a sus de que Jesús da a sus discípulos en Juan capítulo 20 Juan 20 21 entonces Jesús les dijo otra vez paz a vosotros luego que dice leamos juntos dice como me envió el Padre así también yo os envío ¿veis la gran comisión? ok y aquí comenzamos notando el énfasis con la conexión con el ministerio de Jesús la palabra es como y así también me envió el Padre yo os envío ¿cuál es la conexión? yo os envío así también como el Padre me envió mira el Padre me envió para predicar el reino para ser discípulos para juntar un grupo de creyentes quienes juntos estarían conmigo y ser transformados a ser como soy yo por haber creído en mi persona y obra y ahora tal como el Padre me mandó a mí de la misma manera les mandó a ustedes es la misma obra y hay una conexión entre el Padre me envía a mí yo envío a ustedes entonces al fin de cuentas ¿quién nos envía? pues el Padre nos envía y Jesús nos envía es la Trinidad si lo hace el Hijo es con la autoridad y la indicación del Padre es la misma comisión misma tarea la conexión con el misterio de Jesús ahora versículo 22 habiendo dicho esto sopló y les dijo y yo creo que es de forma de anticipación porque el Espíritu Santo viene en Hechos 2 de forma más clara pero yo creo que cuando les sopla está anticipando porque en otros pasajes dice quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo pero en este momento dice recibir el Espíritu Santo que hay hay una pregunta ahí porque les dice recibir el Espíritu Santo pero si no viene hasta Hechos 2 lo que yo entiendo es recibir el Espíritu Santo y en Hechos 2 es como un gran huracán un gran viento y ahora y ahora cae el Espíritu Santo es ah a eso se refería cuando nos sopló eso fue como profético simbólico de lo que pasaría ahora ya como que ya entendimos porque no lo recibieron que fuga del Espíritu Santo porque lo recibieron y luego ya no tenían no no verdad que no ok entonces lo que yo entiendo aquí es que el Señor Jesús está dando énfasis en el agente del poder el agente del poder oye el Padre comisionó al Hijo Eterno y yo que me llamo Tomás que batallo a veces con cositas como voy a con mi con mira habrá un poder sobrenatural operando y es el Espíritu Divino el agente de poder es el mismo Espíritu que cuando cuando Jesús sanaba en poder de quien sanaba en el poder de Dios pero específicamente en el poder del Espíritu Santo porque dice el Espíritu Santo estaba sobre él de manera especial y sanaba muchas personas ok Jesús obraba en dependencia de Dios Padre en el poder del Espíritu Santo y como debemos nosotros operar hacer lo mismo y la gente de poder ahora versículo 22 aquí el énfasis es el perdón el perdón que su recepción trae a quienes remitieres los pecados lo leo se lo leo de manera muy directa se les habrán sido remitidos ya en el cielo es un futuro pasivo perdón es un perfecto pasivo se les habrán sido remitidos y a quienes se los retuvies eres se les habrán sido retenidos es decir el cielo manda y en el cielo son retenidos o perdonados y tú nada más aquí no eres el agente para perdonar eres el agente para anunciar las condiciones que el cielo puso para la remisión o para la retención de los pecados tú no sabes que te retengo tus pecados te perdono tus pecados no digas eso tú dices mira tus pecados son perdonados como lo dices por aquí dice que si crees eres salvo y tus pecados son perdonados el cielo ya declaró las condiciones tú cumples con las condiciones a base de esa autoridad tus pecados son perdonados no lo dice yo lo hizo Jesús o sea no eres tú el agente para el perdón eres tú el que anuncia las condiciones que el cielo es decir Dios puso y estableció pero que tenemos de mucha claridad aquí el perdón que la recepción de este ministerio trae tienes la conexión con Jesús tienes que el agente del poder y tienes el perdón ahora Hechos 1 8 rapidito Hechos 1 8 tienes aquí de manera muy intencional la expansión geográfica y con qué terminas Lucas se acuerda del tercer punto de Lucas 24 la expansión geográfica fíjate mismo autor y está haciendo enlace Lucas es un genio es muy inteligente este señor Lucas y no le termina comienza él quiere que tú entiendas que estoy conectando la historia de la iglesia los hechos del señor Jesús ascendido por medio de sus discípulos en el poder del Espíritu Santo con lo que Jesús hizo y hasta en la gran comisión de Lucas 24 termina con la expansión geográfica y en Hechos 1 8 es la expansión geográfica comenzando con Jerusalén pero en toda Judea Samaria y hasta el fin del mundo hasta el resto de la tierra ¿verdad? Hechos 1 8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y es el bosquejo del resto de Hechos ¿verdad? Jerusalén Judea Samaria y el resto de la tierra así va el libro de Hechos ok entonces tal como termina Lucas 24 así comienza Hechos enfatizando la expansión geográfica ahora Mateo 28 Mateo 28 Jesús se acercó y les habló diciendo 18b toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra eso habla de la autoridad global ahora Marcos habló de del alcance global de nuestra tarea y por todo el mundo hay que practicar el evangelio a toda criatura esto es nuestra tarea pero ahora el énfasis no es en nuestro trabajo global sino que la autoridad global que Jesús tiene y porque tiene autoridad global aún en países cerrados aún en países donde es ilegal compartir lo que no sea el Islam Jesús te dio un permiso y tú sí puedes porque él es rey de reyes señoras y señores y su autoridad es sobre cualquier autoridad hermanos es cuestión de tiempo espero que sea todavía muchos años pero es cuestión de tiempo que en México tal vez en las vidas de nuestros nietos o bisnietos será ilegal proselitar no esto es intolerante porque estás diciendo que quien no esté de acuerdo contigo estás mal eso es un hablar de prejuicios de ataque de odio y tenemos que amar a todos no tienes permiso de imponer tus creencias en otras personas que es muy genial porque cuando acabas de decir no pongas no impongas tus creencias en otras personas tú acabas de imponer tus creencias en mí o sea acabas de hacer lo que me dijiste no hacer pero no ven esos detalles ¿verdad que no? ya pero el mundo se apunta para eso sabes que tú tienes permiso de hablar de Jesús Jesús te dio el permiso y él es la suprema autoridad sea mal visto sea mal hablado su autoridad es global en el templo los que mataron a Jesús le dicen a Juan y a Pedro ya no hablan de él y dijeron en un mexicanismo muy amable me vale no lo dijeron de esta forma porque son buenos discípulos o le lo dijeron con mucho respeto si lo dijeron con mucho respeto ¿verdad? mira juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios o a los hombres ya pero dijeron Jesús dijo y sabes que vamos a hablar de él estaban estaban persuadidos estaban convencidos Jesús tiene autoridad global y si los líderes del templo que lo mataron nos dicen que no sabes que vamos a hablar de él versículo 19 por tanto y y hasta discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu y Santo quiero invitarte a observar que dice el nombre singular de tres personas resuelve este problema sin la Trinidad el nombre singular del Padre y Hijo del Espíritu y Santo sin la Trinidad tú no puedes explicar este versículo aparte versículo 20 y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén en versículo 19 tú tienes la esencia de la tarea 19 la esencia de la tarea en versículo 20 tú tienes énfasis en la promesa de su presencia la esencia de la tarea 19 la esencia de la tarea y versículo 20 la promesa de su presencia entonces por decirlo así mira 18 eso es Jesús 20 eso es Jesús nosotros solamente estamos en 19 más o menos 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra ahí estás tú eso es Jesús eso es Jesús en versículo 20 la segunda mitad 20b yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esto habla más de Jesús o de nosotros pues el énfasis es Él entonces nosotros estamos nada más en 19 y 20 pero este versículo y medio nos da la esencia de la tarea ahora allá abajo ven que versículo 18 lo tenemos Jesús se acercó y les habló diciendo y luego un espacio el resto de 18 todo potestad eso es la autoridad global 19 y 20a por tanto ir hacer discípulos bautizando enseñándoles esta es la esencia y la segunda mitad de 20 y aquí ahí está la promesa sencillo ¿verdad? ahora también les pido que noten hacer discípulos es más a la izquierda y con negritas y subrayado y bautizándolos y enseñándoles está en cursivas y subrayada ¿ok? ahora ¿por qué? porque en la gramática del idioma original estos tres que vienen en cursivas subrayadas estas tres palabras son gerundios son participios ahora tal como dice el verbo bautizar dice bautizándolos tal dice el verbo versículo 20 enseñándoles ¿ves? que es un gerundio es un participio que también en versículo 19 una traducción sería yendo ahora quiero notar para los que les interese eso mucho y son muy técnicos que en Lucas 13 32 se traduce de esta forma les dijo id y decid a aquella sorda he aquí hecho fuera demonios y hago acordaciones hoy y mañana y al tercer día termino termino mi obra ¿se acuerda Jesús cuando dijera eh Herodes se busca dice eh vayan a decirle que yo hago esto y el otro día aquel y el tercer yo sigo yo no estoy preocupado por Herodes ¿por qué leímos este versículo? porque la palabra id es el mismo gerundio y luego el verbo es decid y si es cierto que un gerundio id oyendo acompañando con un imperativo si lleva el significado o la fuerza del imperativo ok es decir que la traducción que tú tienes id es buena traducción es buena traducción no estoy diciendo no la Biblia no dice que vayan la Biblia dice id ¿y sabes qué quiere decir? que vayan ya ahora esto habiendo dicho hay otro texto que está claro mismo gerundio misma construcción el gerundio lleva la fuerza de un imperativo ok estoy de acuerdo pero de todos modos hay jerarquía y hay prioridad lógica y estructura gramatical en la expresión se llama gramática y esta oración tiene un verbo principal y los otros tres verbos quiero proponer son los medios los medios de lograr el verbo principal el verbo principal está en negritas y subrayado y es el único verbo conjugado en el griego ¿cuál es ese verbo? hacer discípulos ok hermanos esta es la esencia de la gran comisión única vez que se expresa de esta forma ok si sé que viene cinco veces y solamente una vez dice hagan discípulos ok cada evangelio tiene su énfasis ¿estás de acuerdo? Jesús lo dice múltiples veces de hecho podríamos ver la cronología desde el día que resucita hasta el día que asciende y entre esos días en esos cuarenta días o sea podríamos ver dónde podríamos ver cuándo es otro estudio pero el punto es mira cada evangelio enfatiza algo porque también podríamos ver que tienen en común cada evangelio porque son tres elementos que están en común pero es otro estudio más ahorita estamos en qué cuál es el énfasis de cada evangelio y el énfasis de Mateo es la esencia de la misión cuál es la esencia de la misión hacer discípulos ok entonces predicar el evangelio a toda criatura sí pero necesitamos a Mateo para tener el panorama total ok la persona en la vida de Cristo la respuesta en la expansión geográfica sí libro de Lucas Juan la conexión con Jesús y la gente de poder y el perdón claro o sea cada énfasis tiene su función y su parte pero qué contribuye Mateo que es único y que es especial la esencia de lo que estamos haciendo estamos haciendo discípulos entonces hermanos aquí tengo tres incisos yendo bautizando y enseñando los tres gerundios ¿me explico? o sea los tres participios yendo bautizando y enseñando explican cómo hacer discípulos y para mí para nosotros hace ¿qué? dos años que estuvimos en Santiago para muchos cuando primero escuchamos eso era como que espérame eso no me suena espérame está trayendo nueva doctrina están diciendo cosas que espérame todos como que en parte en parte por la traducción porque el hermano que dio la enseñanza habla en inglés y el hermano que traduce traduce bien y habla ambos idiomas totalmente pero hay dos maneras de traducir el concepto en inglés y el traductor decía la manera más lingüística y pegada y causaba choques por ejemplo vamos a decir que aquí en la primera banca hay un hermano que lleva tres semanas con el señor recién salvo no entiende no sé él ve Saúl del antiguo del nuevo testamento y Saulo del nuevo testamento y piensa que es el mismo joven hay mil años de diferencia no 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 entiende nada vamos a ponerle a él como para disipular al otro que se salvó después del culto como que esperamos cierta madurez para decir ok hermano este hermano te va a agarrar de la mano y va a llevarte por el camino del señor Jesús ¿me explico? así sí para para encargarte de el el cuidado particular de un nuevo creyente a que sea maduro vamos a poner otro inmaduro recién salvo o o es mejor buscar un maduro ok entonces esto es muy cierto pero por otro lado el hacer discípulos no es algo que ya que están dentro y ya que escucharon el evangelio y ya que respondieron y ya que están como que en el equipo decimos ok mira ¿quieres ser un discípulo? sino que cuando salgo a buscar los inconversos mi pregunta es ¿te interesa seguir a Jesús? ¿quieres ser un discípulo? ahora cuidado tú no puedes hacer nada para salvarte y el hecho de hacer reformas en tu vida no te salva para nada quiero ser muy claro pero te pongo un caso tú hablas con alguien sobre la Biblia un tiempo un tiempo que usted diga o que tú digas y la persona dice mira ¿sabes qué? yo no quiero ir al infierno bienvenidos hermanos vienen llegando de lejos hola hermano bienvenidos acabo de verlos ¿acaban de entrar? más o menos ok perdón acabo de verlos mi amigo tú estás tú explicas mucha Biblia mucho Jesús cruz ok resurrección cosas y la persona dice ¿sabes qué? yo no quiero ir al infierno yo voy a orar y pedir que Jesús me salve ahora ¿sabes qué? yo no quiero seguirlo no me interesa acercarme a Él yo no quiero que cambie mi vida yo no quiero someterme a Él o sea nada de esto me interesa y lo que yo quiero es la salvación ofrece la Biblia salvación lo voy a decir de esta forma para ayudarte a un pecador que no quiere ser salvo de sus pecados ¿de qué es el arrepentimiento? ¿es el arrepentimiento ¿sabes qué? ya no peco y de ahí en adelante ya no pecas ¿es eso el arrepentimiento? no ¿por qué? ¿tú te arrepentiste pero has pecado desde tu arrepentimiento? ¿pues qué no? o sea ¿qué es el arrepentimiento? ¿qué es el Señor sálvame ¿de qué? y hermanos hay una hay un concepto de Jesús y de la salvación y de la fe y del arrepentimiento que contempla un Jesús rescatador del infierno y de tu culpa pero no te invita no te exige no te mire y dice sígueme Él viene y dice mira te perdono te perdono vete al cielo por favor ya pagué como que es gratuito y vete ¿por qué? como que pues ya pagué pues ¿por qué no te vas? mira si tú quieres seguirme o no pues después hablamos y porque ciertas denominaciones falsas y ciertas sectas contemplan obra y mérito y fuerza humana y trabajo humano para ser salvo es bueno aclarar que es por la fe sola sin obra alguna sin mérito alguno en el ser humano nada puedes hacer para salvarte la pregunta es ¿cuál es la respuesta que el evangelio requiere? ciertos pasajes mencionan solamente la fe otros pasajes como Juan mencionan solamente el atrependimiento y no es contradicción porque hay otros pasajes que mencionan la fe y el atrependimiento porque es como tener una cuerda no puedes tener este lado sin tener ese lado no puedes tener la moneda sin tener ambas caras o sea a mí me gusta decir fe arrepentida o arrepentimiento creyente es lo mismo porque en el momento que te das cuenta soy pecador y necesito ser salvo de mis pecados y no puedo y miro a Jesús y le digo sálvame estoy creyendo estoy clamando estoy pidiendo porque quiero ser salvo de mis pecados me arrepentí o sea no es una contradicción o sea el arrepentimiento es cuando digo sálvame de mis pecados la fe es cuando digo sálvame de mis pecados porque no puedo salvarme y hermanos el arrepentimiento no es una obra en el sentido de que mira cambia tu vida y después pide que Dios te perdone no esto es obra humana el arrepentimiento es no puedo cambiar mi vida yo soy un enviciado inútil quebrantado pecador que no puedo salvarme pues sálvame tú Jesús y ves que es arrepentimiento pero fe la ves porque estoy mirando a Jesús y diciendo haz tú la obra que no puedo hacer la pregunta ¿salva Jesús a personas que no confían en Él para ser salvo? no ¿salva Jesús a personas que no quieren ser salvos? pues tampoco entonces hermanos mucho cuidado pero la esencia de la vida cristiana es ver en el rostro de Jesucristo la gloria de Dios Padre reconocer que no he glorificado al Padre como debo jamás podré Jesús lo hizo en mi lugar Él es mi todo y encuentro en Él perdón de los pecados pago de mis pecados nueva vida nueva identidad motivo poder y sabes que yo no quiero ser como Jonathan yo quiero ser como Él Él nunca pecó Él estuvo sin pecado eso es lo que yo quiero no puedo pero quiero que me transforme quiero que me cambie quiero que me salve de mis pecados o podrías decir yo quiero seguirlo yo quiero ser como Él yo quiero que su gracia me transforme a que yo piense como Él piensa que yo hable como Él habla que yo responde como Él respondía deseo ser como Él ahora es una obra reconocer que yo no yo no soy como Jesús pero quiero ser como Jesús es obra eso no es obra es reconocer que que soy incapaz y y al pedirle que me cambie ya estoy comenzando a seguirlo que pregunte sobre eso porque es muy importante entender que arrepentir no es obra creer no es obra la obra la hizo Jesús en su vida y en su muerte y Él hizo todo la esencia de la comisión humana y estoy ahora en Génesis 1 y en Génesis 9 y en Génesis 28 y en Éxodo 1 la esencia de la comisión humana es ser adorador de Dios Padre y extender su voluntad a nivel global Adán no lo hizo Nore no lo hizo Israel no lo hizo Jesús lo hizo ahora en Jesús yo encuentro motivo poder deseo para adorar a Dios Padre y de manera voluntaria someterme a la ley de Dios porque quiero honrarle a mí Padre quiero o sea estoy agradecido por la salvación veo en Jesús Gloria quería que esto fuera la realidad de mi vida eso no es una obra es ver en Él lo que no soy y desear lo que Él es entonces hermanos yo creo que este versículo nos da bien claro lo que es la esencia de la comisión nos comisionó a ser seguidores de Él y eso requiere número uno ir a este evangelismo el bautizarlos es habiéndolos explicado el evangelio la persona de obra de Cristo el testimonio público a toda la congregación que ya son creyentes y anuncian eso al mundo y después que sigue versículo 20 ok hermanos es un defecto hacer puro ir y no bautizar y no enseñar es un es defectuoso hacer pura enseñanza para los que estamos adentro y no ir pero desde cual momento puede alguien comenzar ya a ir desde cual punto en su vida cristiana como ven en el instante que creó ya puede comenzar a ser discípulos o sea Andrés dice este es Jesús oye Pedro vamos cuánto entiende Andrés bien poquito ok si 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 Alex de Gadera verdad ok regresa y di a tu familia hombre es un endemoniado de años pero ya me conoce con eso tiene para comenzar no tiene seminario o sea hermanos no no digo no dije no vayan a estudiar en seminario pero lo que si dije es que desde el primer día que eres salvo ya puedes comenzar a cumplir con la gran comisión la gran comisión es hacer discípulos y ya desde el primer día tú puedes comenzar a compartir lo que tú entiendes de seguir a Jesús que entiendes bien poquito pero con eso comienzas que tú necesitas que tú necesitas a Jesús y síguele mira acompáñame mira no estoy diciendo que tú has de ser líder en la iglesia con tres días de salvo pero comenzar a evangelizar y ganar discípulos esto ya puedes hacer entonces normalmente o sea lo que yo hacía mucho antes yo pensaba en evangelismo edificación evangelismo está contemplado en el gerundio yendo la edificación está contemplada en el gerundio enseñando pero ¿cuáles de esos son parte de hacer discípulos? ambas o sea las tres yendo por todo el mundo yendo por los inconversos llegando hasta bautizarlos o sea ¿quiénes han de ser seguidores de Jesús? ¿los creyentes o no creyentes? ¿o los no creyentes? todos han de ser seguidores de Jesús ¿me explico? o sea si yo veo un creyente aquí está el hermano creyente ¿debe él ser seguidor de Jesús? veo aquí un incrédulo ¿debe él ser seguidor de Jesús? sí eso es lo que es un discípulo entonces con él es el evangelista pero lo que él necesita es seguir a Jesús y ser como él él no puede por eso se llama el evangelio que en Cristo hay perdón y poder entonces él necesita el lado evangelístico pero lo que la meta es que siga a Jesús y un hermano que si es salvo ¿cuál es la meta? que si o sea es una sola obra y no es ok vamos a hacer esto y después vamos a hacer aquel no, no, no todo eso es la misma obra evangelismo y edificación tiene el fin de convertir a todos nosotros en qué? cristianos seguidores de Jesús o sea personas semejantes a él ¿y cómo se hace? pues con Jesús o sea Jesús lo hace ¿por quién es? y por lo que él hizo entonces esto es lo que a mí me ayudó me ayudó mucho espero que les ayude también igual yo tenía como dos pasos dos ministerios dos o sea dos un día vamos a hacer esto y el otro día vamos a hacer aquel o sea es una sola cosa solo que estos todavía no son salvos y estos ya son salvos pero se trata de lo mismo se trata de ver la persona y obra de Jesús encarnada en todos deseo que todos sean seguidores de Jesús y si todavía no eres salvo pues ya sé dónde comenzar pero si ahora eres salvo pues es la misma es el mismo proyecto no sé si me expliqué bien pero hermanos ¿cuál es la esencia de la gran comisión? a ser seguidores de Jesús y obviamente si quieres hay dos etapas antes de ser salvo y después de ser salvo claro pero la esencia de la gran comisión cuando ¿cómo sabemos si terminamos o no terminamos? sabemos cuando están siguiendo a Jesús ¿sabes qué? con esta persona estamos cumpliendo con la gran comisión es decir es una perspectiva holística de nuestra tarea en la iglesia vamos ahora Padre pido que tú nos ayudes a ver lo crucial lo importante es conectar nuestro evangelismo con una visión de dar seguimiento de dar apoyo de integrar de incluir en la iglesia de convivir con y de invertir invertir nuestras vidas a largo plazo en las vidas de las personas que responden al mensaje de tu hijo Padre ayúdanos ser tan semejante a tu hijo que de manera espontánea y natural su semejanza brote y salga de nuestros seres lo pido en su nombre amén